Y ahora es importante que vayan llegando ofertas por los jugadores que queremos vender Galvin, Uva Kulibaly también a través de la izquierda lo podríamos vender Es importante que vayan llegando ofertas por estos jugadores Y así vayamos ganando más dinero Ahora mismo necesito Más que el dinero ahora mismo necesitamos prestigio Necesitamos prestigio Y que los jugadores quieran venir al equipo Eso ahora mismo es importante Pero si podemos ganar dinero con estos jugadores que queremos vender Y que ya no nos van a servir en la plantilla Pues mejor Incluso con este que acabamos de subir del filial Que a ver si lo vendemos Bueno, el Fula es la última vez que nos enfrentamos a ellos en Liga Nos pintaron la cara Espero que esta vez no sea así Esa jugada era buena El disparo de Ravich Centrado para Fabricio Prestigio igual a ganar a la Champions Bueno Si quedamos en mitad de tabla Pues será mejor que el resultado De la posición de la pasada temporada Tenemos que empezar por ahí Porque dar a mitad de tabla O quedar en los playoffs Incluso si conseguimos el ascenso sería perfecto Hoy vuelvo a fútbol después de un año Pues Tiempos difíciles, ¿no? Son tiempos difíciles Espero que lo disfrutes, tío Yo por ejemplo No he vuelto a un gimnasio Desde que comenzó la pandemia Yo llevo sin pisar un gimnasio desde marzo de 2020 Más de un año ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar más de un año sin pisar el gimnasio? ¿Quién me iba a decir a mí Cuando fui a entrenar El jueves Previo a que nos confinaran Que iba a ser la última vez hasta Hasta más de un año después Que no iba a pisar un gimnasio Oye, tío A ver Estoy viendo los mismos problemas de antes De sacar el balón de atrás jugado Salva, salva Mira, este está mi malla Otro mi malla Vale, va a tomar mi malla Balón al espacio para Tapsova Tapsova que se frena Tapsova pasa atrás para Ravich Ravich dentro de la área Ese disparo ha salido rechazado Va a ser en la puerta No caer, está bastante cansado Vamos a ver si lo cambian o O no sé O a ver si falla Cuando tenga una ocasión de gol Estaría muy bien Ojo, Jiménez Te van a dedicar un gol Lo otro no lo sé Pero el gol El gol lo han dicho ahí Tapsova con todo mi malla De nuevo Tapsova Pento para adentro Que acaba perdiendo La posesión Ataca Tete El centro Como nos pueden marcar un gol Así, de verdad Por favor Como nos pueden marcar un gol Con un centro Un tío en la línea de fondo Y remata solo Remata solo Con mis dos centrales en el área Y remata solo Por favor No es tan difícil No es tan difícil Estoy seguro de que no es tan difícil Defender bien Zónimo y apertura Para Tapsova A ver Tapsova Tapsova No estás teniendo el día Tapsova No estás teniendo el día No estás teniendo el día Uy, Gómez, Gómez ¿Dónde ibas? Gómez, Gómez Los jugadores del full Han muerto físicamente Y mis jugadores Haciendo el gilipollas En defensa Por favor, tío Bueno, chicos Hasta luego Gómez No has tenido el día No has tenido He llegado a Bailey De lateral Izquierdo Es medio centro defensivo Pero lo he entrenado Como lateral Como carrilero Así que, bueno Puede jugar ahí perfectamente Mirad el full El full El full Físicamente Están muertos Están muertos físicamente Vamos a hacer un gol Al menos, tío A Caramoco, tío Caramoco No te va a salir siempre El tío ese No te va a salir siempre El tiro a la escuadra A Caramoco Para Caramoco Atrás con Benítez De nuevo Caramoco Banda derecha Tiene que retroceder Benítez Benítez te están liando ahí Bien Boloran Más rápido Más rápido La circulación Silas con Ravich Buen centro No llega Santoro, tío Por muy poco Pero no llega Santoro Para Boloran con Silas Silas Sale como una mierda Sale como una mierda Hijo Sale como una mierda Sí, hombre Me vas a marcar en la última jugada Fuera de tiempo Con el tiempo cumplido Pero qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Tres oportunidades, tío Tres oportunidades Y tres goles Qué vergüenza Y la última con el Con el partido acabado Fuera de tiempo, tío Qué vergüenza Perdemos dos partidos seguidos Porque hemos perdido El de la Internacional De Porto Abre Y perdemos este de ahora El de la Internacional Era un partido Que no se podía ganar Este era difícil Fulham es un gran rival Pero claro Es que, claro Es un gran rival Pero Es que nos marcan unos goles Que se pueden defender mejor Que se pueden defender mejor Mejor, ¿eh? World of Uly Valley No estoy disfrutando mucho Del fútbol aquí Así que me alegro de saber Que está empezando A cederme a otro equipo Mi idea era venderte Pero no puedo Y Chus Bueno, Chus Te he fichado para venderte La verdad No te voy a engañar Mal partido, eh Mal partido Mal resultado Pero ahora llega La Papayamos Trophy Está siendo nuestra competición esta Aunque con alguna ayuda Pero está siendo nuestra competición Y ahora, chicos Chicos, pues Vamos a ver si avanzamos De ronda En la Papayamos Trophy ¿Alguna oferta? ¿Alguna mágica oferta? Por favor Dime que hay una oferta ¡Hombre! Hay una oferta Culi Valley, por cierto Dos millones Se va Tigres Pues nada World of Uly Valley ¿Qué te digo? Pues... Bueno, lo fichamos libre Si no me equivoco En la primera temporada No me equivoco Lo fichamos libre En la primera temporada Fue el titular En esta segunda temporada Fichamos a Gómez Que era más joven Tenía más potencial y tal Y sale por dos millones Así que, bien Pues es una buena operación La de Culi Valley, ¿no? Aportas Eres titular En tu primera temporada En la segunda Picha a un jugador Más joven Con más potencial Te caes Sales por dos millones Y nos dejas dos millones Pues muchas gracias Culi Valley Muchas gracias Elliot Howard Nuestro portero ¿Se lo quieren llevar Con opción de compra? No me parece No me parece malo Voy a guardar Voy a negociar No me parece mala La opción de compra ¿Por qué? Porque al final El potencial de este jugador Es máximo 82, 83 No es un potencial altísimo No es un potencial altísimo El de este jugador Tenemos al Tuve en plantilla Le vamos a colar La opción de compra Le vamos a colar La opción de compra Vamos a aceptar Con opción de compra Dos años Ay, no Corto plazo 60, 40 Bueno, para lo que cobra El jugador Es una mierda Pero bueno Voy a intentar que sea Un poco menos incluso Aceptamos 60, 40 Y 1.150.000 Está valorado 1.300.000 Creo que está valorado Por menos de 1.500.000 No te lo voy a vender Lo siento mucho Incluso me parece que 1.500.000 Se está quedando incluso un poco corto Pero por menos de 1.500.000 No te lo vendo No te lo vendo Vale, 1.500.000 Acepta Que es el Rappi de Viena Sí Es el Rappi de Viena Vale, sería una cesión corta Vale, 1.100.000 1.100.000 Está valorado Para salir por 1.500.000 Bueno Puede ser una venta interesante La de este jugador Puede ser una venta interesante La venta que ya se ha producido Como veíamos antes Es la de Kulibaly Y esto deja un hueco Para un lateral izquierdo Claro Y aquí tenemos a Samuel Ebasile 59 de media Potencial que podría llegar a 94 Claro Samuel Ebasile Yo creo que va a ser El lateral izquierdo Yo creo que no voy a fichar a nadie Para esa posición Al final El lateral izquierdo Suplente No está jugando casi nada Kulibaly había jugado poquísimo Esa posición la podemos cubrir Con Delpino Mago Que puede jugar de lateral Muloran puede jugar de lateral Bailey Que lo acabamos de subir A primer equipo Puede jugar de lateral Y tenemos a este otro Samuel Ebasile Que está en el filial Que es el lateral izquierdo Que parece que va a tener Buen potencial Y ahí lo podríamos Lo podríamos subir Llega nuestro momento Chicos Nuestra competición La Papa John's Trophy Esta competición Tiene que ser nuestra Esta competición Tiene que ser nuestra No sé No recuerdo resultados Anteriores contra Sheffield Pero yo diría que Alguna vez hemos ganado Yo diría que Alguna vez hemos ganado Sheffield Sabiendo eso O sea David de Costa Que también está por aquí Muchos jugadores Muchos jugadores En el equipo Muchos jugadores Bueno Convoco a Caruso Convoco a Thompson Vamos sin portero suplente Porque es una tontería Al Tuve como titular Por supuesto Para la Copa Y no sé si se cae a Richardson Como titular Defensivamente Defensivamente Claro Es peor que Ordóñez Sí Tampoco veo a Ordóñez Robar muchos balones Así que Richardson Al campo Ordóñez Bueno Que esté en el banquillo Que pueda Que pueda Aportar desde el banquillo Quizá un poco más De posesión Un poco más de control En caso de que estemos ganando ¿A qué viene esto Cuando llevo una hora Y veinte en directo Tío Me encantaría Saber a qué viene Quedar cepillado Cuando llevo una hora Y veinte en directo Os lo juro Me encantaría saberlo Cuando hay mercado Y haces Y guardas la partida Varias veces y tal Te raya el juego Que flipas Te raya el juego Que flipas Tío Es increíble Macho No sé Qué es lo último Que he hecho Lo último Que he hecho Creo que ha sido Lo de Negociar Negociar La La cesión Cuarenta y cinco Es el último Archivo Y diría que es eso Negociar la cesión Es lo último Es que las cosas De este juego Celita Celita Tengo que volver A negociar esto Bueno Volvemos a negociar esto Este juego Es maravilloso Tiene unas cosas Aceptamos Cesión A corto plazo Sesenta y cuarenta Sabemos que no van a aceptar Menos Y Millón y medio Millón y medio Por Elliot Howard Recién salido de nuestra cantera Vale Aceptan de primera Millón y medio Así que Perfecto Vale Ahora hacemos una cosa Guardo la partida Antes del partido Y espero que no se quede Pillado en el partido Porque Pues porque no Pues porque no Me apetece Terminar en directo Aquí Me gustaría terminar en directo Jugando este partido Al menos ¿Será posible? No lo sé No lo sé Perluso Thompson Hemos dicho que Richardson Vale Ahora nos ha quedado Pillado y vamos a poder jugar En Raven Lane Contra el Sheffield United Vamos a ver Vamos a ver Que se nos ofrece Vamos a ver Que partido Nos encontramos Pero yo creo Que podemos eliminar Al Sheffield Yo creo que podemos Eliminar al Sheffield Y podemos llegar A la siguiente ronda Un JustTatting Con una persona No estaría mal ¿No? Un poco aburrido Quizá ¿No? Vamos a ver El partido Sheffield United Cork City Con Waman Kituke Os diría Que pusieseis emojis A Waman Kituke Pero creo que No los tenéis Lo puedo poner yo Bueno Pues dejo de mirar Dejo de mirar A la pantalla Dos segundos Y me marca El Sheffield United Gol Pues no sé Qué ha pasado No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Minuto 5 de partido Me ha marcado Bres Pues no sé qué ha pasado No estaba mirando Pues no sé Pues no No entiendo nada No entiendo nada Uy está jugando Uy 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 Es simulación acelerada Es simulación acelerada Es simulación acelerada La de cuando te enfrentas Al Bayern de Múnich Es la simulación De cuando te enfrentas Al Bayern de Múnich Al Bayern de Múnich Al Liverpool Al City Es esa simulación Esa simulación De cuando tienes un rival Top 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 Pues esa simulación La estamos viviendo ahora Contra Sheffield Es simulación acelerada Mira Breuster Autor del gol Pero qué haces Ábrelo a la banda Ábrelo a la banda Hijo Estoy apuntando claramente Estoy apuntando claramente A la banda Le he dado fuerte Para que se la dé A A Tarsova Ahora igual Ahora igual Claro Ahora igual Tapsova Ahora igual Tapsova Venga Vamos a dejar que Tapsova Corra en esta A ver qué pasa Tapsova Con el centro Complicado Wamangituka Lo había dejado para Richardson Y el disparo rechazado Por los defensas Que no sé ni el gol Que me han metido a mí Ahí va Ravichich Se equivoca Ravichich Bueno, se equivoca no Le tapa en pase A Ravichich Uy, chicos Simulación acelerada Uy, 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 uy Ese disparo de Baldok Que sale fuera Muy poco Tabsoba Vamos a ver qué hace Tabsoba Se mete por dentro Dentro del área que viene se va Tabsoba Balón para Richardson ¡No! ¡Tabsoba ya está! ¡En el gol del empate! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué jugaba de Tabsoba! ¡Qué jugaba de Tabsoba! ¡Qué bien jugado con Richardson! Mira que hemos dicho Richardson por delante de Bordeaux para este partido Y ahí ha estado Ahí ha estado para empatar el partido Y sin trampas, ¿eh? Sin baitrampas y sin nada Que esta jugada ya es Completamente independiente de De la que yo hice Viene el Sefil, va a ser casi la última De la primera parte Y sin el casi, va a ser la última Del Pino Mago, intenta topar el pase No consigue toparlo, ese balón sale fuera Voy a entrar a sacar en corto Nada, 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 abre usted, que lo había soído allá afuera Ah mira, fuera del juego incluso Voy a entrar a sacar en corto para que mi equipo no pierda El balón con un pelotazo arriba Pues ha acabado la primera parte Así que tampoco ha dado tiempo de hacer mucho Sebelo en la disposición para Sefil 29 Para nosotros, 5 tiros, 2 oportunidades 2 tiros nosotros, 2 oportunidades Igual dan oportunidades, más llegadas del Sefil Y ese gol de Brewster que es que ni siquiera Ni siquiera lo he visto Pero si que es verdad que Hay simulación acelerada, cuando tiene Sefil el balón Va muy rápido Joder a Richardson, perdida a Richardson Perdida ahí Richardson Hay que estar un poquito más rápidos Endao recupera y la regala No, por favor, por favor, no, 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 no Es que esta jugada no puede ser Esta jugada no puede ser, tío Esta jugada no puede ser Salva el tube, madre mía Lo que ha salvado el tube Lo que ha salvado el tube Es que no puede ser No puede ser Endao, Endao, eh Amigo, Endao, amigo No puede ser que recuperes un balón Y se lo des directamente a ellos, tío No arriesgues Si no ves un pase claro Pega un pelotazo arriba Y la pierdes arriba, tío Ahí sí es situación de pegar un pelotazo Si te están presionando muy arriba Y no tienen la salida de balón clara Pues juegan arriba, tío Bueno, Richardson Con Ravijic Dentro del área Pierde ese balón Ravijic 161 de partido Media hora para el final Juega Baldoch Baldoch Corta Gómez No me jodas casi lo penalti No me jodas casi lo penalti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Joder, tío! Me quejo yo de mis jugadores Que las regalan y las regalo yo Pero Me había dado al palo Me había adivinado, ¿eh? De todas formas Ojo, vale ¡Uf! Vale, voy a hacer Voy a cambiar Pues no sé a quién Richardson, por ejemplo Santoro Uordóñez No sé si ganas Santoro al campo, tío A apostar por la juventud Por la cantera A ver Quitar a Waman y Tucán No sé si es una decisión inteligente Teniendo en cuenta que es el mejor jugador del equipo Y Tapsoba Pues está ahora mismo bastante fino Pues creo que no voy a cambiar a nadie Se ha quedado a Santoro Y no voy a cambiar a nadie más Grande el palo Sí, sí El palo grandísimo Ojo esta, eh Silas Silas deja para Ravish Y se le ha quedado muy cortito A ser base A ser muy cortito, tío La recupera en dado ¿Ves? Eso no es situación de tirarla arriba Por ejemplo Benítez Eso no es situación de tirarla arriba Estaba solo Silas con Richardson Devuelve a Silas Va a llegar antes Zampadu Ojo Benítez que sale mal Vale, recupera en dado Juega al tuve Al tuve, al tuve, al tuve Al tuve que estoy viendo que la vas a liar, eh Al tuve que estoy viendo que la vas a liar Al tuve Al tuve que estoy viendo que la vas a liar Vale Acabamos ese balón de ahí Minuto 79 Salen dado con Monolam Balón para Ravish Buscando el largo Se equivoca, tío Das el agua a Mangituka Se la ha dado a Tapsoa Se ha equivocado Ojo de esta Hay que ver en ese field Ojo de ese field Vamos a ver en ese field No sé quién es este Si no tenía ángulo ahí Pero si no tenía ángulo ahí Pero si no tenía ángulo ahí Como va a meter ese gol, tío Me niego Me niego a que marque ese gol Es que me niego Pero me niego Completamente, vaya ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces por atrás? Bueno, 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 bueno ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Falta clarísima A ver Vaya tiro, vaya tiro, chicos Chicos, me voy a quedar fuera Están perdiendo tiempo, chicos Están perdiendo tiempo Me he metido un gol sin ángulo Están perdiendo tiempo Por favor, árbitro, pita Pita no Pita le falta, claro Juan y Tuca Al espacio ¡Qué control más largo! Bueno, no me creo ni cómo he marcado el gol De verdad, os lo juro Ha hecho un control larguísimo El amago también se ha ido Largo No sé cómo he marcado el gol No sé cómo he marcado el gol Gol que he marcado fuera de tiempo Y que nos va a llevar Pues no sé si a la prórroga Yo creo que a la prórroga No sé si a la prórroga O hay penaltis No tengo ni idea Va a ir trampas Pues sí, va a ir trampas Porque me ha metido un gol ¿En qué minuto me ha metido? ¿Me ha metido en el 84? ¿Me ha metido en el 84? ¿No ha sido? Me ha metido gol En el minuto 85 Sin ángulo Que no me jodas también, eh Que no me jodas Voy a seguir aquí Porque no sé si vienen penaltis Supongo que hay prórroga Pues penaltis Pues hay penaltis Pues hay penaltis Pues vaya lanzadores que tengo, ¿sabes? Guaman, y tuca bien Pero el resto son lanzadores lamentables Lo mismo le pasa a Sefil Que tiene lanzadores lamentables Vamos a penaltis Vamos a penaltis Sí, está el primero Al tuve el héroe Al tuve va a ser el héroe Y yo espero no liarla marcando He fallado con Guaman y tuca Falla ahora Breuster Que la tira completamente de fuera Pero si ¿Pero estáis viendo dónde estoy tirando? Pero si el tiro ha ido centrado Y yo lo estoy tirando arriba No me lo puedo creer Me ha adivinado dos penaltis el portero Joder, uno que tiró en verde No me lo adivina Dos penaltis al medio, tío Me ha parado dos penaltis el portero este de mierda Me ha parado dos penaltis Porque no han ido donde yo estaba apuntando También te digo Pero si hubiese la dado en verde Tío, esto va a ir al medio Va a ir al medio Va a ir al medio Que esto es pesadísimo con tirarla al medio Puff Penalti definitivo Alejandro Gómez Nuestro lateral izquierdo A un punto de meternos En los cuartos de final De la Papa John's Trophy Nos vas a empatar Fuera de tiempo Y ahí está Ese gol de penalti El 2-3 Y el pase A la siguiente ronda, tío Uff Al tuve, al tuve héroe Al tuve héroe Y Y Y ojo al portero de Sheffield Que también ha parado un par de ellos, eh Ojo, el portero de Sheffield Tampoco se ha quedado atrás Tres Ese gol de Alejandro Gómez En la última Es que Esto es lo que pasa Cuando no tienen buenos lanzadores Que mirad He tirado a la escuadra En verde En verde he tirado a la escuadra Y el tiro ha ido centrado A media altura Que es como han ido Los penaltis anteriores Y por eso los ha parado el portero Uff Madre mía Que salvada En la última jugada Es que No es gol Ah bueno Está el penalti Claro, claro Es que ha habido un penalti Durante el partido Que ha fallado el Sheffield Cierto, cierto Como también ha habido Como también ha habido un gol En el minuto 85 En una jugada A la que no tenían ángulo También ha habido eso Pero bueno Pasamos a la siguiente ronda No sé que nos tocará No creo que vayamos a ganar la competición Pero seguimos avanzando Y seguimos molestando un poco Seguimos molestando un poquito Nosotros por ahí Mira, por aquí cambios de posición Clark cambia a lateral derecho Pues vale No sé en qué momento Lo he cambiado a lateral Ni por qué Pero vale Vamos a subir la velocidad A Clark Clark realmente Era central Realmente era central Pero nos lo llevamos al lateral Para subirle El rendimiento ofensivo Las filigranas y tal Y ya se ha quedado como lateral Y teniendo en cuenta Los centrales que tenemos en plantilla Se va a quedar como lateral Este le subimos El rendimiento ofensivo Avanzo un par de días Vemos si hay ofertas Y si no hay nada Chicos Dejaremos esto por aquí Mira, oferta por Chus Presión con opción de compra Me parece perfecto Me parece perfecto Porque Chus Es un jugador Que acabo de firmar libre Para venderlo Y si conseguimos una cesión Con opción de compra Nada más ficharlo Sería Sería perfecto Esto Que sería perfecto Ojalá Una oferta así También por Nico Williams Ojalá Vamos a negociar Con Monterrey La venta de Bueno, la cesión Con opción de compra De Chus Valorado 2.700.000 ¿Cuál debería ser el precio? 3.000.000 quizás 3.000.000 Quizás sería un buen precio 60.000.000 Vale Sí 1.950.000 Voy a probar 3.000.000 Y a ver ¿Cuál es la reacción? Súbete algo No, no, súbete algo Súbete algo 2.500.000 Al menos 2.500.000 Al menos 2.500.000 2.500.000 Está valorado 1.700.000 Creo que no está mal Creo que no está mal Si conseguimos cerrarlo Creo que sería Una buena operación Igual que la de Elliot Howard Pues mira Si estos dos jugadores Acaban saliendo cedidos Que ojo Que ahora queda que los jugadores Acepten Que eso está por ver Pero si acertan salir Y después con suerte Los vendemos Con esas opciones de compra Pues ya sería 1.500.000 De uno 2.500.000 De otro Serían 4.000.000 4.000.000 De euros No está nada mal 4.000.000 De euros Por un jugador Que hemos subido Del filial Sabiendo que no tenía sitio Y otro que he fichado Para vender Así que serían Dos muy buenas Dos muy buenas operaciones Avanzamos un día más Y ahora sí chicos No hay oferta No hay nada Así que lo vamos a dejar por aquí No sin antes Echar un vistazo al filial Echar un vistazo al filial Por ver si hay algo Aparte de nuestro lateral izquierdo Samuel Ebasile Mira Este de potencial Va muy bien 82-78 Hay algunos Que van muy mal Este va muy mal De potencial Este otro también Este otro también Hay algunos que van muy flojos De potencial Pero bueno Vamos a darle tiempo A que se sigan desarrollando Y sobre todo Vamos a ver Si los que tengo en el primer equipo Se van vendiendo o no Porque Si no se van vendiendo No voy a subir más Pero si los consigo vender Pues sí que iremos subiendo jugadores Para vender Bueno chicos Dejamos este directo Por aquí La Superliga Espectral Que continúa Nos metemos en el mercado de invierno Más o menos la mitad De la temporada ya Y mira El rival en la Papa John's Trophy Es el Levante El Levante en cuartos PSV Tigres Levante Cork City Valladolid Ferrevache Niza Olimpiakos El Levante está en tercera El Levante es equipo de tercera Y el Levante no se va a echar De la copa A no ser que hagamos Ahí va y trampas Pero bueno Eso ya Lo dejaremos para La semana que viene Seguramente que estaremos aquí Con un nuevo episodio De esta serie Este hoy termina aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Si estáis en Youtube Evidentemente Si estáis en Twitch Seguidme en Twitch Suscribíos aquí al canal de Twitch Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 ch